Muy buenos días. Quiero agradecer en primer lugar la presencia del presidente del Senado, querido Ángel Ander. Muchas gracias por tu presencia hoy aquí en Salamanca. También, por supuesto, al vicepresidente de promoción de nuestro modo de vida europeo de la Comisión Europea. También agradecer al anfitrión, al rector de la Universidad de Salamanca y, por supuesto, al alcalde de la ciudad, a la delegada de Gobierno, al secretario de Estado, a la consejera de Educación, al resto de autoridades, la subdelegada, el delegado de la Junta. En fin, muchísimas gracias por estar hoy aquí todos los que nos acompañáis. Quiero agradecer en primer lugar al Gobierno de España el haber elegido la ciudad de Salamanca, la comunidad autónoma de Castilla y León y también a las instituciones europeas, por supuesto, de esta elección. Y quiero muy especialmente agradecer las sabias palabras del vicepresidente de la Comisión Europea, que ha marcado unos objetivos que compartimos con claridad. Intentaré a lo largo de mi intervención justificar esta reflexión. Pero es verdad, se ha dicho aquí, por parte del rector, del alcalde, también lo mencionaba el propio vicepresidente, Salamanca desde hace ocho siglos ha sido faro que ilumina el conocimiento de nuestro mundo. Y también ha sido un lugar donde se enseñaba y donde se venía a enseñar y a aprender. Y hoy aquí, desde luego, es un foro de reflexión y qué lugar más adecuado para celebrar este diálogo sobre el futuro de la educación en nuestro país, en la Unión Europea. Y no es casualidad, no es casualidad que esta comunidad sea precisamente la idónea para reflexionar sobre el futuro de la educación, porque hemos acreditado un cumplimiento excelente en esta materia. Castilla y León somos la locomotora de la educación de España. Nuestro sistema está entre los mejores de España y de Europa, de todo el mundo, porque así lo avalan los informes independientes y prestigiosos que analizan la educación, como es el informe PISA o el informe TIMSS. Somos líderes de educación en la educación en España. Y tampoco esto no es un hecho casual. Se debe al esfuerzo de toda la comunidad educativa, pero también hay un compromiso político firme por parte de mi gobierno. La voluntad de garantizar una educación pública con la máxima calidad y equidad en el medio urbano, pero también en nuestro extenso y diverso medio rural. En centros públicos, pero también en centros concertados. Por supuesto, en la educación escolar y también en la educación universitaria. Bajamos las tasas, subimos las becas, apostamos desde el punto de vista presupuestario en el apoyo a la investigación. En Castilla y León creemos en la educación como estrategia ganadora para el futuro de la sociedad y además también creemos que la educación es el mejor legado que podemos dejar a nuestras hijas e hijos. Por eso garantizamos una educación de calidad para todos, vivan donde vivan. Seguimos mejorando constantemente el sistema. No queremos ensimismarnos en nosotros mismos y apostamos por novedades como las que queremos poner en práctica el curso que viene. Por un lado, vamos a mejorar el horario lectivo de los docentes para que puedan desarrollar su labor en mejores condiciones. También, por otro lado, vamos a rebajar las ratios de los alumnos por grupos en las enseñanzas de régimen general. Y también queremos aumentar la atención personalizada a todo el alumnado. Estamos negociando con los agentes sociales y consideramos que, en una expectativa positiva de confianza, podamos alcanzar un acuerdo no tardando mucho. También estamos culminando, además, un proceso en la digitalización. Ya tenemos todos los colegios conectados con velocidad ultra rápida y, precisamente hoy, licitamos 30 millones de euros dirigidos a extender la fibra, esa conexión ultra rápida a todas las aulas, a las 16.000 aulas que tiene la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de las que 2.200 están en esta provincia, en Salamanca. Vamos a hacer realidad una aspiración de las familias, que es la gratuidad de la educación entre dos y tres años a partir del próximo curso. Ya estamos organizando reuniones con los sectores implicados, tanto los públicos como los privados, para contar con todos en su implantación y queremos cuidar a todas las partes para que nadie pierda y para que ganen las familias. Vamos a dar esta opción a las familias de los 13.600 niños y niñas de esta edad que hay en nuestra comunidad, de los que aproximadamente unos 1.800 son de la provincia de Salamanca. Pero un sistema educativo no se mantiene en cabeza solo si su línea de mejora no es global y constante. Eso es por lo que apostamos desde la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Por eso, en nuestra comunidad, seguimos innovando en pedagogía. Consideramos que el refuerzo a los alumnos que lo precisen es algo imprescindible. No se trata de bajar el listón, se trata de ayudar a todas las alumnas o alumnos que lo necesiten, que lo puedan superar sin rebajarlo. También, en segundo lugar, investigando diferentes metodologías didácticas para mejorar cómo los docentes tienen que enseñar asignaturas que a veces se nos hacen más complicadas como pueden ser las matemáticas. En tercer lugar, también formamos especialmente a los alumnos y alumnas también para la vida diaria, facilitándoles, por un lado, recursos emocionales y, por otro lado, también les enseñamos a discernir qué es lo real y qué es lo fake en el mundo de las redes sociales para comprobar con exactitud esa información recibida. En cuarto lugar, damos al valor supremo que consideramos el mérito una importancia fundamental, igual que al esfuerzo, a la capacidad y al conocimiento de los alumnos para que sean competitivos en este mundo globalizado. Y quiero recordar la necesidad de, desde mi punto de vista, y creo que comparte gran parte no solo de la comunidad educativa, sino de la Sociedad de Castilla y León, la necesidad de una prueba única como acceso a un distrito universitario único con criterios de evaluación que no discriminen a unos estudiantes respecto de otros. También creemos en que tenemos que atenuar las desigualdades socioeconómicas, no mediante una menor exigencia, sino reforzando a todos los alumnos que lo precisen apostando por un paradigma de la educación inclusiva de calidad. Señoras y señores, aquí mismo, en esta ciudad, en la Universidad de Salamanca, hace unos días, citando a Unamuno, están de testigos el rector de la universidad o el alcalde de la ciudad, entre otros, recordaba, citaba a Unamuno que en su discurso de jubilación nos recordaba que enseñar es, ante todo y sobre todo, aprender. Y la pregunta de si la política debía entrar en la universidad, decía con claridad que no. Política de partidos, no. Creo que el sistema universitario es una de las grandes cuestiones de Estado y que requiere y necesita el esfuerzo de todas las partes implicadas. Un pacto por la universidad es imprescindible, que cuente, por supuesto, con las autonomías, con las propias universidades, con las fuerzas políticas, desde el impulso del Gobierno de España. Estos son algunos de los ingredientes que, desde nuestra óptica, desde mi Gobierno de Castilla y León, consideramos que deben formularse para abordar el futuro de la educación en España y en Europa y que consideramos imprescindible. Y de este encuentro de responsables y expertos aquí en Salamanca va a darnos a todos la oportunidad de profundizar en estos retos y avances tan imprescindibles para el futuro de nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias.